Listo. Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí presentes, hoy es 10 de octubre de 2018, son las 9 y media. Estamos en el marco del expediente. Lengar María Cristina contra GCBA sobre empleo público. El número de referencia es 20458 del 2017. Y bueno, estamos en el marco de la audiencia prevista en el artículo 288 del Código Condecido de Administrativo y Tributario de la Ciudad. Por favor, les pido que se presenten para el registro audiovisual. Nadie les va a dar. Ah, perfecto. Doctor Fabián Sergio Boutet. Perfecto. Letrado patrocinante. Patrocinante. Bueno, yo soy Natalia Scoich, secretaria interina, y me acompañan Santiago y Vanessa. Bueno, procedo a leer cómo quedó determinada la prueba. Les publico que se establecen 40 días el plazo del periodo probatorio. Y bueno, la prueba de la parte actora. La documental ofrecida a fojas 15 vueltas 16, apartado 9, puntos 1 a 5, se tiene presente. Luego, con respecto a la informativa, se ordena liberar el último punto, perdón, del oficio a la dirección de administración y liquidación de haberes ofrecido a fojas 16, 16 vueltas. Se supedita para el momento de la liquidación final que eventualmente se ordena, si la sentencia fuera estimatoria, porque la información que se intenta recabar conduciría a realizar apreciaciones que en principio resultarían propias de la etapa de ejecución de sentencia. Luego, con respecto a los restantes puntos, se ordena liberar el oficio en cuestión en los términos del artículo 328. Es dado saber que tienen que acreditar el diligenciamiento de la prueba informativa en el plazo de 10 días en el expediente, bajo percibimiento de tenerlo por el insistido de la misma. Luego, la prueba pericial contable se la tiene presente en su caso para el momento de la liquidación final que eventualmente se ordena, si la sentencia fuera estimatoria. Y bueno, el gobierno no ofreció pruebas, así que en ese punto no hay nada para decir. Por último, bueno, yo les voy a dar una copia de esta acta y pueden verla por YouTube o algún soporte. ¿Y se va a dar una copia? No, pero tenemos soporte de papel, así que... Sí. Y lo que sí es importante es que, bueno, tienen que notificar al gobierno del acta de apertura de prueba previo a diferenciar cualquier tipo de oficio. Y en principio ya estaríamos. Ya estaríamos. ¿Algo que quieran decir algo? No, con eso. No, con eso todo. ¿No? Listo. Bueno, genial, gracias.